Pensamos que cuidar la coalición es llevar a cabo medidas valientes. También pensamos que eso cuida la coalición de gobierno. Y por eso, precisamente, estamos satisfechos con el conjunto de medidas que se aprobaron ayer en el Consejo de Ministros, en el Real Decreto Ley, y pensamos que vuelven a levantar un nuevo escudo social. Bueno, yo desde esta misma tribuna, hace ya dos años, cuando estalló la pandemia, recuerdo decir que por primera vez estaba orgulloso, además de estar orgulloso de mi país, estaba orgulloso de mi gobierno. Y cuando vemos grandes decretos como el de ayer, vuelve ese sentimiento de orgullo cuando un gobierno toma decisiones valientes para proteger la vida de la gente. Como decía antes, los mismos que se pasaron en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, gritando que Unidas Podemos no podía entrar en el gobierno, después de que entramos en el gobierno, se han pasado 2020, 2021 y lo que llevamos de 2022, gritando que Unidas Podemos tiene que salir del gobierno. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué esta insistencia en gritar primero que no estemos y después que salgamos del gobierno? Bueno, creo que viendo las medidas que hay en el Real Decreto de Ayer, se entiende perfectamente por qué no nos quieren dentro del gobierno. Saben perfectamente que con nosotros en el gobierno se van a tomar medidas que protejan y mejoren la vida de la gente, la vida de la mayoría de la gente. Y eso, que se repite y se repite, que ya ha ocurrido muchas veces en esta legislatura, les da pánico, les da pánico porque eso les desmonta completamente el relato. El relato de que ellos son buenos gestores, el relato de que cuando una formación política, Comunidas Podemos esté en el gobierno va a sobrevenir el caos. Nosotros, cuando tomamos medidas como las que tomamos ayer, se ve que nosotros gobernamos mejores que ellos y no solamente eso, sino que además protegemos a la ciudadanía cuando vienen maldadas, cuando hay una pandemia o cuando hay una guerra. Y, sinceramente, creo que varias de las medidas llevan el sello de Unidas Podemos. Y esto no lo digo como un mérito, lo digo como un hecho y como algo que creo que es útil para la coalición. Tomemos, por ejemplo, la intervención masiva del mercado de los adquileres, que se ha aprobado en el Decreto Ley de ayer. ¿Alguien, en su sano juicio, piensa que se hubiera intervenido de forma masiva el mercado de los adquileres, uno de los mercados más especulativos y que más dinero genera en nuestro país, si Unidas Podemos no estuviera en el gobierno? Yo creo que no. Y lo creo básicamente porque era un tabú. Era un tabú, era un anatema hasta hace pocos meses. Y yo mismo recuerdo negociaciones con nuestros socios, en los que, cuando hablábamos de tocar el libre mercado en determinados sectores, se nos decía que eso era muy difícil, si no imposible. Y, sin embargo, desde que gobernamos, hemos prohibido, de hecho, la venta a pérdidas en el campo. Eso es una intervención del mercado con todas las de la ley. Hemos tocado los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, que son un efecto negativo del diseño del mercado marginalista. Eso es una intervención del mercado con todas las de la ley. Hemos limitado el precio de las mascarillas. Eso es una intervención del mercado. Y ahora, con este Real Decreto-Ley, pues hemos llevado a cabo una intervención masiva del mercado de la alquiler. Y creo que hoy, con el dato que da miedo, el dato que da miedo de la inflación, vemos perfectamente qué significa esto. Hubiera sido absolutamente trágico que los alquileres de las familias en España hubieran aumentado un nueve y pico por ciento con la que está cayendo. Y, precisamente, con esta medida valiente que hemos llevado a cabo, hemos conseguido evitar eso. Hemos conseguido que esa subida del 10% en los alquileres, que puede llegar a ser de 60 euros al mes, de 80 euros al mes para una familia media, pues no tenga lugar. Y creo, además, que cuando tomamos medidas valientes, también se contesta automáticamente a una pregunta que últimamente está encima de la mesa, y es qué va a hacer el nuevo PP. ¿Qué va a hacer el señor Feijóo? Hombre, yo creo que, ante un Real Decreto-Ley, en el que hay una intervención masiva del mercado de los alquileres, algo que es radicalmente contrario a la ideología neoliberal del Partido Popular, si el PP vota algo diferente al botón rojo, pues, evidentemente, estará ejerciendo un voto táctico para intentar seguir construyendo este relato de que el señor Feijóo, aunque tenga amigos narcotraficantes, pues es un señor muy moderado, muy moderado. Silencio, por favor. Hay fotos. Hay fotos. Hay fotos. Hay fotos. Señorías, por favor. No. No. No es mi opinión. Hay fotos. Hay fotos. Silencio, por favor. SEÑORA PRESIDENTA. Señor Rojas, señor Garcés, señor Suárez, silencio, por favor. SEÑOR ROJAS, señor Garcés, señor Suárez, silencio, por favor. SEÑOR ROJAS, hay fotos, como decía. Silencio, por favor. Sigo con lo importante, porque al fin y al cabo el señor Marcial Dorado tampoco es tan importante. Entonces, sigo con lo importante, que son las medidas que se han aprobado en el Real Decreto-Ley de ayer. Otra medida importante que nosotros valoramos muy positivamente es el avance en la minoración de los beneficios caídos del cielo para nuevos contratos bilaterales. El primer Real Decreto-Ley que se aprobó sobre beneficios caídos del cielo era muy valiente, y así lo dije yo en esta tribuna. Y, sin embargo, la corrección que se publicó en segundo lugar, bueno, pues distorsionó la capacidad de esa medida para bajar la factura de la luz. Creo que volver a avanzar en la minoración de los beneficios caídos del cielo y, además, aumentar la reducción de los cargos del 30 al 55 por ciento es una muy buena noticia. Significa que la gente va a pagar menos en la factura de la luz, que, además, como todos sabemos, es el principal motivo de la inflación desbocada que tenemos en estos momentos. Y, de nuevo, vuelve a ser una medida que, evidentemente, no le puede gustar a Partido Popular, porque va contra los beneficios de las eléctricas y no va contra el bolsillo de los españoles, como les gusta hacer a ellos. Otras medidas que nos parecen importantes. No voy a citarlas todas, porque son muchas, y, además, el presidente les ha comentado en su intervención, pero sí que quería comentar algunas. Nos parece muy importante el cheque de ayuda en el ingreso mínimo vital, que hemos calculado que va a suponer entre 220 euros en total y 420 euros por familia, por beneficiario del ingreso mínimo vital. Nos parecen muy importantes las medidas para proteger a las mujeres víctimas de trata, en especial, o, por ejemplo, que se incorpore el idioma ucraniano en el 016. Nos parece un avance importante que el bono social para pagar la factura de la luz y de la calefacción vaya a aumentar su cobertura en 600.000 personas. Pensamos que es una muy buena noticia que eso vaya a ocurrir. También nos gusta y nos parece adecuado y apropiado, en estos momentos, que se vuelva a desplegar el mecanismo de los ERTEs y, también, que se prohíba el despido a las empresas que reciben ayudas públicas por motivo de la subida de la factura de la luz, aunque no le guste al señor Garamendi. Por cierto, aquí un breve paréntesis. El argumento de que, si la ministra del Trabajo piensa que no hay que despedir cuando recibes ayudas públicas, entonces que se monte una empresa, se parece bastante al argumento de que, si te gustan tanto los inmigrantes, mételos en tu casa. Yo creo que el señor Garamendi, como jefe de la patronal, debería tener, como mínimo, un poquito más de nivel argumental, no digamos ya, un poquito más de empatía con los trabajadores y con el desembolso de dinero público. Por último, también nos parecen bien, creemos que son apropiadas, aunque nos hubiera gustado que fueran más amplias, pero entendemos que el esfuerzo es muy importante, las ayudas directas que se van a dar a diferentes sectores. Lo ha mencionado el señor presidente en su intervención, 450 millones al sector de los transportes, 68 millones al sector pesquero o 362 millones a pequeños y medianos productores, agrícolas y ganaderos. También pensamos que es un acierto la bajada generalizada de los carburantes, es un gasto muy importante para muchas familias y pensamos que este alivio les va a venir muy bien a muchas familias en nuestro país. Y, en definitiva, como decía al principio, pensamos que se ha levantado de nuevo un escudo social. En la mejor tradición de los aciertos que este Gobierno tuvo en los comienzos de la pandemia y que pensamos que en estos momentos difíciles está volviendo a tener. Para acabar, brevemente, algunos elementos que faltan. En primer lugar, y esto lo hemos dicho muchas veces, nosotros pensamos que en algún momento va a haber que abordar el debate de la reforma fiscal. Mientras el Partido Popular repite demagógicamente que hay que bajar los impuestos, no sabemos muy bien si todos o los impuestos a los millonarios o cuáles, nosotros pensamos que hay que subir los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Y pensamos esto, además, por una cuestión de justicia, por una cuestión de estabilidad de las cuentas públicas. El Gobierno está haciendo desembolsos muy importantes de dinero público. Y, si no aumentamos los ingresos del país, pues una de dos. ¿Van a ir a parar a deuda o a déficit y a deuda o van a ir a parar a futuros recortes? Y nosotros pensamos que son dos opciones malas. Por eso también defendemos un aumento de los ingresos. En segundo lugar, y con esto ya acabo, falta el tope del gas, que además posiblemente cuando llegue sea la medida más importante de todo el paquete, porque es la que puede ayudar a bajar la inflación desbocada que tenemos en estos momentos, bajando la factura de la luz. Y ahí animamos, desde mi grupo parlamentario, a que el Gobierno tenga una posición fuerte, cuenta con el apoyo de nuestro grupo parlamentario para ello en Europa, para intentar que ese tope sea lo más bajo posible. Porque cuanto más bajo sea ese tope, más se va a desacoplar la subida del gas del mercado eléctrico, más se van a reducir los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, que han cuadruplicado su beneficio en el año 2021, y más va a bajar la factura de la luz de las familias y, con ella, la inflación. Sin más, habrá que dialogar mucho para sacar adelante este Real Decreto de Ley. Y luego lo veremos seguramente en las intervenciones de los grupos parlamentarios que sí quieren negociar, no como los dos que hemos escuchado anteriormente. En ese sentido, posiblemente se abra el debate de si hay que prorrogar estas medidas más allá de tres meses. Nosotros pensamos que, si la situación sigue siendo muy negativa, pues habrá que plantearse esa prórroga y, desde luego, contribuiremos con nuestro trabajo parlamentario a intentar recabar esa mayoría que pueda convalidar este Real Decreto de Ley tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.